¡Hola! Soy Barbzarena y esto es... ¡Hola, Bartistas! Bienvenidos a este nuevo video, espero que estén súper bien. Y bueno, vamos a empezar con esta manualidad. Los materiales que necesitamos son resina epóxica, yo la conseguí en esta que es de dos partes, recipientes para ponerlas, abatelenguas de madera, guantes de látex, colorantes para resina o puede ser pintura acrílica, recipientes más chiquitos para poner ahí las diferentes combinaciones y unos moldes de silicona. Este yo los encontré en una papelería de arte, me costaron muy, muy económicos. Para empezar, lo primero que tenemos que hacer es ponernos cubrebocas, los guantes y hacerlo en un lugar que tenga corriente de aire. Y ahora sí, voy a preparar mi resina epóxica. Como les dije, mi resina se prepara con dos partes exactamente igual, la resina y el catalizador. Si es una cucharada de resina, es una cucharada del catalizador. Si es una taza de resina, es una taza de catalizador. Y así partes exactamente iguales. Trata de sí medirlo perfecto. Y cuando lo tengas, revuelve por tres minutos. Una vez pasado ese tiempo, vamos a ponerlo en estos recipientes. Y aquí lo voy a separar para ponerle diferentes colores, texturas, etc. Yo aquí tengo los colores primarios de los colorantes de resina, entonces estoy poniendo un azul y un como magenta para hacer un violeta muy hermoso. Como ves, yo preferí ponerle como de gotita en gotita, moverle, gotita, moverle, gotita, moverle, para sí darle al color que yo estoy buscando. Para este primer recipiente estoy buscando un violeta muy, muy fuerte. O sea, de verdad, muy, muy fuerte. Y cuando ya lo tenga hecho, vacíe tantito en una resina para que quedara un violeta como mucho más transparentoso. Después vamos a ir vaciándolo poquito a poquito como en forma de anillos. Estoy poniendo la base clarita, luego la fuerte, luego la clarita, luego la fuerte y así sucesivamente. A mi parecer sentía que le hacía falta un morado aún más fuerte. Entonces le puse más colorante a mi resina. Y mira, quedó este que es como morado ya casi casi llegándole a negro. Pero creo que le da un aire increíble. También lo que hice y se me ocurrió fue ponerle un poquito de sal para darle como, no sé, esa onda de mineral. A mi piedra preciosa, según esto. Y pues nada, artistas, vamos a empezar a hacer así las combinaciones. Yo agregué algunas cositas, sal, un poco de resina transparente, lo acomodé y listo. Cuando ya te guste el resultado, lo vas a dejar secar toda la noche. Ahora me voy a ir con el siguiente. La verdad es que este, pues bueno, son los mismos pasos. Solo estoy repitiéndolo porque, no sé, me pareció súper satisfactorio ir vertiendo todo. O sea, como que dije, wow, se ve increíble. Vamos a dejar todo, todo el proceso de nuevo. Pero ahora lo voy a hacer con el color rosa. Estoy poniendo un magenta muy, muy fuerte. En el otro recipiente estoy poniendo pintura acrílica blanca y le revolví perfectamente para darle también otra textura que no sea tan traslúcida como la rosa. Y estoy colocando esto en forma de anillos en mi molde. Ahora con un popote voy a soplar un poquito para que se combine el rosa y el blanco. Y el efecto está increíble, me encantó. De verdad que les digo que me encanta experimentar. O sea, puedes ponerle cualquier objeto, soplarlo, moverlo, no sé, hasta hacerlo con un palito y hacer algunos como chinitos, justamente como estás viendo. Y se ve de pelos, me encanta, se ve padricísimo. Me encantó así y voy a pasar con el último. Con este último voy a poner un poquito resina y le voy a poner hoja de oro. Esto yo lo encontré en cualquier tienda de arte. Y la verdad es que vas a pensar que es caro, pero no, es económico. Y estoy poniendo aquí capas. Esta última que es como café fuerte, se ve cafecito, pero realmente es pintora en aerosol color cobre. Pero se ve increíble, como que deja unos brillitos sutiles, pero presentes. No sé cómo explicarlo, pero se ve muy, muy bonito. Aquí ya coloqué todo, todo, todo. Y ahora esta vez hice anillos, pero un poquito más deformados. Para que realmente parezca una forma irregular de piedra. Y en medio también le puse unos granitos de sal de mar. Y arriba nada más para sellarlo le puse resina transparente. Creo que este fue mi favorito. La verdad es que siento que entre más haces, más te van gustando. Igual este paso lo puedes hacer con tus manos o con unas pinzitas o un palito. Y bueno, los dejé secar toda la noche y al día siguiente ya están como roca. Los voy a desmoldar con mucho, mucho cuidado. Y mira las formas, de verdad que es una locura. No puedo creerlo, se ve brutal. Y aparte, lo increíble es que son transparentosos. O sea, realmente puedo ver a través de esos portavasos. Y ya para terminar y que se vea el efecto muy hermoso. Y sí con un terminado como pues ya acabado. Lo que voy a hacer es traer un poquito de pintura acrílica. En este caso una dorada. Y con un pincelito voy a pintar todo el contorno de mi piedra. Lo estoy tratando de hacer suavecito. Al principio como que es un poquito difícil de que se adhiera a la pintura. Pero lo puedes hacer lento y rellenar todos los espacios. O lo puedes hacer rápido y después ponerle una segunda capa de esta misma pintura. A mí este dorado no fui tan tan fan. Yo creo que con la hoja de oro se vería más increíble. Pero bueno, esto fue el proceso como mucho más rápido. Después en el siguiente estoy poniendo una pintura mate del mismo color de mi portavasos. En este caso magenta. Se ve increíble porque realmente parece que la parte de afuera es como terciopelo. No sé cómo explicarlo pero de verdad está muy muy hermoso. Y al morado, como puse algunos destellos de sal blanca. Creí que el contorno platado se iba a ver increíble. Y sí, la verdad es que se ve hermoso. Mira qué bonito se ve. Realmente ya parece una piedra preciosa acabadísima. Hermosa, de verdad. Está increíble. Y lo mejor es que una, van a servir perfectamente para sostener tus vasos. Y dos, van a proteger tu mesa y a decorarla. Y se me olvidaba decirles ya lo último, lo último, se los prometo. Si sientes que te quedó un poquito como rasposo la parte de arriba de tu molde, con una lija para uñas o lija X de madera o lo que tengas en casa, vas a tallar los bordes para que quede suavecito. Y ahora sí, ya terminamos. ¿Qué les pareció esta manualidad de artistas? La verdad es que yo estoy encantada. Se ve increíble. Va a decorar cañón. Y es muy entretenido hacerlo. O sea, de verdad que es hermoso. Ve esas formas naturales, esos destellos. ¡Guau! De verdad que está hermosísimo. Y vámonos directito con el resumen de esta manualidad de portavasos de resina. Paso número uno. Tienes que usar guantes de protección, cubrebocas y hacerlo en un lugar que tenga mucha corriente de aire. Paso número dos. Revuelve en partes iguales por tres minutos o sigue las instrucciones según la resina epóxica que hayas comprado. Paso número tres. Separa tu resina en diferentes recipientes y asegúrate de que en cada recipiente no supere los dos centímetros porque la resina se puede calentar y te puedes quemar. Paso número cuatro. Decora tu resina con colorantes, hojas de oro, etc. Te recomiendo que cada recipiente tenga un diferente color o textura y así se va a ver brutal. Paso número cinco. Verte tu resina de diferentes texturas y colores en los moldes de silicona. Hazlo en forma de anillos, déjalo secar toda la noche y desmóldalo con mucho, mucho cuidado. Y listísimo. Así vas a tener tus portavasos increíbles, listísimos para usar. Se ve increíble, decora genial y espero que te haya gustado muchísimo. Bartistas, eso fue el video de hoy. Espero que les hayan gustado muchísimo de estos portavasos. Como ya vieron, se ven divinos. De verdad que parece una piedra preciosa. Y aparte, pues como ya viste, yo le puse sal, le puse hoja de oro, pero tú le puedes poner mil cosas más. Puedes ponerle inclusive hasta letra, diamantina, lo que se te ocurra. Y bueno, recuerda que estaré subiendo video todos los miércoles y todos los sábados para que estés súper atento al canal. Si todavía no eres parte de la familia, suscríbete en la parte de abajo y activa la campanita para que te llegue notificación cada vez que suba un nuevo video. Y nos vemos hasta el siguiente. Bye.